El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos apela a la buena voluntad de las autoridades judiciales de Nicaragua para cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena liberar a la doctora María Oviedo. Nosotros argumentamos la situación y la Corte, después de toda la información que le hemos presentado, llegó a una resolución en donde le pide al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de la doctora María Oviedo. Nosotros esperamos que el Estado de Nicaragua cumpla con esta resolución porque Nicaragua es suscriptora de algunos convenios y tratados internacionales de derechos humanos y no puede estar haciendo caso omiso a una resolución de la Corte que efectivamente hemos demostrado que por defender los derechos humanos se ha convertido en un delito en nuestro país y es parte de la situación que estamos viviendo los defensores de derechos humanos que al final nosotros hemos sido claros desde durante 45 años que nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. Por otro lado, en cuanto al trabajo de la CPDH, el funcionario reporta un incremento en el número de denuncias que a diario reciben. A septiembre de este año, nos tenemos alrededor de más de 1.400 denuncias que hemos recibido de la población. Eso a pesar del asedio que teníamos en CPDH, hemos dicho y vamos a seguir siendo fiel al compromiso que es con la ciudadanía. Y en este sentido, nosotros hemos recibido más de 1.400 denuncias y muchas de ellas hemos concluido que hay violación a sus derechos humanos. Marcos Medina, Noticias 12.